A través de mi querida amiga silenciosa María Lajuana, recibo este relato escrito por Alexis. Como presentación, transcribo lo que él mismo dice sobre su palacio del tiempo. Este relato se lo dedico a todos mis amigos de You Know por estar siempre conmigo. Cada día saber que tengo a gente linda y hermosa a mi lado es un motivo para levantarme cada mañana. Agradecimientos especiales para Idara, Juanjo, Jorge, Dulce, Wolf, La Voz Silenciosa, María Lajuana y Canariensis. Sin vosotros, dice, esto no hubiera nacido. Gracias. El Palacio del Tiempo de Alexis El tiempo es una invención del ser humano. Una herramienta esencial para medir cuánto tardaba la vida en agotarse o florecer. Era algo esencial para los cultivadores, para saber cuándo plantar y recoger la cosecha. Cuánto tardaba el árbol en crecer para finalmente cortarlo y utilizar esos años quemándose en una hoguera a favor de que sigamos viviendo. ¿A dónde van todos esos segundos, minutos y horas gastados? En alguna parte de las tierras olvidadas se erigió un gran palacio de cobre y bronce, en su mayoría formado por engranajes de diferentes diámetros, algunos tan grandes como una casa, otros, minúsculos, pero todos conectados de forma casi artística para finalizar en una gran torre de poleas y pilares de metal medio oxidados. Cadenas subían y bajaban grandes bloques de metal tallados con símbolos desconocidos al interior del palacio. Estos se movían lentamente debido a que eran las poleas de un majestuoso y monumental reloj que adornaba el final de aquella torre. Era algo que parecía construido por grandes gigantes obsesionados por medir la duración de la vida, pero sabemos bien que esta raza es bastante torpe a la hora de emplear labores tan sofisticadas. El ser que construyó esto debía tener o tiene un gran conocimiento de la tecnología para medir el tiempo. De cualquier modo, está claro que dicho ser, en su cabeza, tenía un objetivo. Este objetivo era intentar controlar al mismo tiempo, o eso es lo que daba a entender con este palacio, o quizás el anhelo de conseguir más tiempo para él. Pero el tiempo no espera a nadie, incluso afectó al mismo palacio. Solo en aquel valle desolado de alguna vegetación que, como dije, se encontraba en la zona llamada las tierras olvidadas. Estas tierras áridas y secas son una zona muerta donde nada puede crecer ni vivir, y mucho menos subsistir. Pero aunque suene descabellado, en otra época aquellas tierras eran fértiles y vivas. Animales de diferentes especies pastaban en grandes manadas. Era bello y majestuoso verlo, pero lo era aún más el palacio, el cual lucía brillante, de colores dorados y rojizos por los materiales del mismo. Pero lo que más llamaba la atención era la torre del reloj que relucía a la luz de la mañana, marcando la hora con un mecanismo medido milimétricamente y con una sucesión de cristales que hacía que un rayo de luz marcara la hora en el suelo. Este tenía placas de metal incrustadas en la tierra alrededor del palacio para así marcar con exactitud la hora solar. Era increíble ver esa obra de la ingeniería con diferentes métodos y sistemas para controlar el tiempo. Pero esto no lo era todo. La torre, como dije antes, también tenía un gran reloj y, a su vez, un complejísimo sistema que, a través de las estrellas y movimientos de los planetas, medía la hora, días, meses y años. Era un símbolo para aquellas tierras, un silencioso presagio de que todo en esta existencia debe terminarse y, a lo mejor, ese era uno de los objetivos de aquel palacio, dar las campanadas del fin. Pero, como todos sabemos, no puede existir el fin sin el principio. Una vida termina para dar paso a otra y, así, crear el ciclo primordial de todo aquel ser vivo. ¿Alguien sabe exactamente quién habita ese palacio o solo es una estructura vacía? Hablar del palacio de tiempo es hablar también de las tierras olvidadas, ya que, como comenté antes, esas tierras no eran un páramo infértil como es ahora. Aunque solo son historias, quizás leyendas, la decapitud de las tierras olvidadas está ligada al palacio y a una figura llamada el relojero. Bastantes leyendas y rumores circulan alrededor de esta figura llamada el relojero. Se dice que él fue quien construyó el palacio. Era un humano estudiante del noble oficio de hacer relojes. Era un muchacho cuando su fascinación por estas máquinas llamaría su atención y comenzaría a estudiarla minuciosamente. Por obra del destino, consiguió ser aprendiz de uno de los mejores hacedores de este arte casi desconocido para el pueblo. El chico se convirtió en pocos años en el mejor de su clase. Tanto era así que sabía identificar el mínimo fallo solo con escuchar el casi inaudible sonido de los pequeños engranajes de un reloj de pared. No se sabe a ciencia cierta por qué un buen día desapareció de la ciudad. Se dice que fue por una joven de la que se enamoró perdidamente, pero esta sufría de una enfermedad que en esta época era difícil de sanar, así que simplemente era cuestión de tiempo que la joven falleciera. Después de 50 años, el palacio emergió en aquel valle y desde ese día, lentamente, la vida fue desapareciendo de aquel lugar, dejando a la estructura rodeada de la nada. Se dice que si estás cerca del palacio y te quedas observando detenidamente durante un largo rato, verás a través de una de sus ventanas a un hombre mayor que observa detenidamente un reloj de bolsillo al que dará cuerda con una pequeña llave. Si eres una raza con una buena visión como los elfos, verás que en el interior de la tapa de aquel reloj se encuentra una imagen de una joven que éste, con sus dedos temblorosos, acaricia delicadamente. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente y oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.